Música Amigos televidentes en este día viernes 5 de junio del año en curso estamos una vez más con ustedes para llevar toda la información acá desde el cantón Batsbacá donde los televidentes observan en esta hora la complicación vehicular ya que este vehículo pues se quedó acá en este lugar tratando en esta manera salir de este lugar en este lugar vamos a ver el viernes nos vemos las informaciones en este lugar en este lugar vamos a ver el vehículo pesado este es un troficaz no se puede complicarse no se puede complicarse en este lugar vamos a ver en este lugar vamos a ver se observa en pantalla amigos televidentes el congestionamiento vehicular que creo este esta complicación acá frente a la iglesia palabra mía circulan acá en el interior de nuestro municipio de Neva pues tomar las precauciones necesarias preguntar a los agentes de la policía municipal de tránsito las vías adecuadas a estas a estos vehículos pesados que circulan en el interior del municipio de Neva bueno de esta manera lo vemos en pantalla en esta oportunidad el lima la chichka chake pedeti chabluchiche va alchpambakontes chakas lichotichaka pistonga pelleve la uchka tipalu chiche para que el chichka le van a complicar aciel ka tunga chiche lima chiche tan nime tukutena mes chumal chichin chake be aznime malonga chiche ni chake betumbakte tan ni gile pues chaom chnivan nunga chiche tipale pues escheu nunga informaciones va a ser bien de esta manera amigos televidentes hemos llevado este reportaje sobre esta complicación que hubo acá en el cantón batzpaka las recomendaciones a los conductores que conducen vehiculares pesados pues hay que tomar las precauciones necesarias o preguntar a los agentes de tránsito cual es la vía que es adecuada para estos vehículos para no crear congestionamiento ya que cada día pues los vehículos pues aumentan acá en nuestro municipio de neva pues de esta manera estamos acá llevando toda la información hacia cada uno de ustedes queridos amigos televidentes en el mercado municipal recién pavimentado por la municipalidad pues se puede observar en pantalla en esta oportunidad el estado ya después de este proyecto después de la finalización de este proyecto pues estamos acá llevando este reportaje hacia cada uno de ustedes para que ustedes puedan apreciar ya la nueva reubicación de este mercado municipal ya que los comerciantes pues ya la mayoría ya se trasladó por las autoridades competentes pues estamos llevando este recorrido acá en el mercado municipal hacia cada uno de ustedes para que ustedes puedan apreciar este trabajo que se ha hecho y aún se sigue trabajando acá en el mercado municipal para ver la cuestión de la ubicación de todos los comerciantes acá en el mercado municipal en el mercado municipal en el mercado municipal los recorridos y vito el viernes pues casi van pues el